Y a todos los que estamos aquí reunidos, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y entrega tu crucifixión. Danos hoy nuestros santos cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación.